Muy buenas, rolleriños y rolleriñas, bienvenidos a mi casa y bienvenidos a este segundo vídeo en este mes. Eché casi un mes o más sin hacer un vídeo en la editorial, pero hoy había algo importante que anunciar y yo creo que era el momento. Así que estamos de veranito todos con una bebida refrescante. En este caso estoy rebajando, estoy de tinto de verano porque si estuviera cubatas todo el día, pues probablemente no me iría muy bien. Y tengo como en cada uno de estos vídeos a mi compañero inseparable y amigo Óscar Peña. Muy buenas, Óscar. ¡Ey, ey, ey! No podía faltar a este vídeo con esta bombazo que tienes que contar hoy, que tanta ilusión me hace. Pues sí, yo creo que no vas a ser el único. Vamos a ir poniendo un poquito de música para relajar un poco el ambiente. A ver qué tal están los niveles. Vamos a darle un poquitito más. Bueno, y la estructura del vídeo de hoy, vamos a intentar que se quede una hora, una horita y pico, ¿vale? Como hacemos últimamente, para que podáis consumirla y no sé si os atragante. Y vamos a empezar, pues como sabéis, las novedades las vamos a dejar para el final, porque tenemos dos proyectos en marcha y por fin tengo muy buenas noticias, o casi muy buenas noticias de todos. Y la verdad es que este verano me he puesto a currar como un desalmado. Y gracias a eso, pues podemos adelantar un poquitito todo lo que tenemos en espera. Así que, si te parece, Óscar, podemos ir empezando con los dos proyectos que tenemos sin crowdfunding. Sí, los dos que estás trabajando ahora actualmente en ellos. ForCoin and Blood. ¿Cómo lo sabes? Exacto. Pues mira, ForCoin and Blood, en este caso, por fin he acabado todo mi trabajo. Es decir, solo falta que Dani haga la magia y haga los dibujos del capítulo 3, 4 y 5. Y acabaremos el suplemento, os lo mandaré por PDF, haremos la última corrección y a partir de ahí ir a imprimir. Con lo cual, aunque el proyecto en sí ya lleva retraso, pues ya estamos en la recta final. Así que no va a haber retrasos de un año ni cosas así, ¿vale? Al final se quedará el retraso en 3, 4 meses, que es más o menos mi retraso. Así que vamos compensando todos un poco. Y tenía pensado enseñaros tanto cómo está ForCoin and Blood, cómo está The Veil en primera persona, que es algo que yo creo que no se hace mucho y que me gustaría que vosotros tuvieseis un poquito de viernes de primera mano a que me dedico durante estas calurosas tardes de verano. Pero antes, dar las gracias por la suscripción, a Wallace McGregor, que se estrena de suscriptor. Muchas gracias, Wallace. A Liagio y también a El Hombre que Ríe, 10 meses y 4 meses. Muchas gracias, muy agradecido. Y nada, espero que os pongáis cómodos y que continuéis con nosotros mucho tiempo más. Pero vamos al ajo. Vamos a mostraros en qué estado están cada uno de los proyectos para que lo veáis, ¿vale? Vamos a ver, vamos a cambiar así y hacer un poco de magia. Y cambiamos un poquitito a cómo tenemos los proyectos ahora, ¿vale? En este caso vamos a cambiar un poquito el proyecto porque este sería The Veil Cascade. Y os vamos a enseñar cómo está ahora mismo la corona de sangre. La corona de sangre está acabada. Pueden bailar dos páginas, ahora os contaré por qué. Y tenemos la friolera de, os había dicho 200 páginas, pero al final son 288 sin contar portadas. Con lo que os vais a llevar un suplemento de casi 300 páginas desbloqueado en la campaña y un suplemento de calidad. 288. Sí, señor. Madre de Dios. Que no es, no ha sido moco de pavo hacerla y la verdad es que le he dado un poquitito, he intentado conservar un poco la maquetación del original, pero le he dado un toque un poquitito más vistoso. Aún faltan por analizar un poquitito algunas tipografías, ver cómo se leen por escrito y demás, pero bueno, vamos allá. Vamos a hacer un poquito de zoom para que podáis ver mejor. Esto no hay que cambiarlo, ya escribió Diego lo que quiere poner al principio. Aquí faltaría un dibujito de Dani en nuestra tabla de contenidos. Y a partir de aquí, bueno, veis los detalles que les pusimos abajo, en este caso la corona con el dinero y arriba la gota de sangre corriendo y otra un poquito más en tono salpicadura. Además la maquetación, bueno, aquí veis la primera, los que seáis mecenas ya lo habréis visto. Todos los capítulos llevan una ilustración a dos páginas en negro. Primordialmente. Y bueno, la maquetación, veis que le hemos añadido aquí donde estás y aquí la sección exacta donde nos encontramos, a izquierda y derecha. Y bueno, esto ya sí sería el producto final. Yo no sé cuántas maquetas, o sea, cuántas ilustraciones va a hacer Dani, pero yo creo que son más de 40. Con lo cual, pues bueno, como veis yo nunca escatimo en estas historias. Muchas gracias por la suscripción, Knock Identity, ocho mesazos conmigo. Muchas gracias. Y bueno, recordad las preguntas, por favor, en mayúscula. Cualquier cosa que tengáis. Voy a mirar ahora un repasito antes de empezar. No veo nada. Cualquier cosita, ya sabéis. Me dais un... una mayúscula y tiramos. Y bueno, veis aquí, pues un poquito... Este sería, digamos, si queréis... Si no queréis ver spoilers, no os fijéis mucho en el texto, ¿vale? Digamos que este sería uno de los personajes principales de la campaña. Y bueno, os voy a hacer ya una vista muy rápida. Creo que ya se hacen la idea, porque si sigues así lo vas a enseñar todo. Sí, bueno, básicamente voy a bajar simplemente rápido. Esto ya lo habéis visto, ¿vale? Es el primer capítulo. Aquí están los mapas de Oren, en este caso. Y bueno, esto sería... Como vais a ver, van los cuadros que hay que leer. Están puestos con unos detalles en las esquinas para tus jugadores. Los cuadros que tenéis que leer como máster están con un sello abajo, ¿vale? Y bueno, esto ya lo habíais visto todos los que ya os había enviado la historia, pero aquí tenemos la segunda. Parece que Dani, a cada ilustración que hace, va saliendo el nivel. En este caso, La noche de los cuervos, ¿vale? Y bueno, espera que va a pasar por aquí una moto, a ver si nos molesta mucho. Vale. Y aquí pues esta también estaría ya toda ilustrada. Sería el segundo capítulo. Podéis ver que son unas ilustraciones bastante potentes. Y bueno, está todo maquetadito. Hay muy poco hueco en blanco. Letra bastante... Bastante... ¿Cómo diría yo? Bastante fácil de leer. Bastante grande. Y bueno, aquí tenéis un poquito la imagen. Ahí combino ilustraciones a dos páginas. Ilustraciones en hueco, ilustraciones a página entera. Aquí... Irtien pregunta si Falcon Blood llegó a tiendas o solo se pudo conseguir en Verkami. Llegar a tiendas, sí. Llegar a tiendas... Lo que pasa es que primero lo recibirán los mecenas y luego más tarde mecenas y tiendas mecenas y luego ya a tiendas. Exacto. Y las tiendas, en este caso mecenas, podrán ofrecer el pack, ¿vale? Juntos. Podrán ofrecer Falcon and Blood y la corona de sangre. Si vas a tiendas no mecenas, tendrás que comprar Falcon and Blood y la corona de sangre por separado. Va a haber... Probablemente haya más unidades de la corona de sangre que de Falcon and Blood, ¿vale? Porque la corona de sangre sabéis que va a ser... Está pensada para ser compatible con cualquier OSR. Así que bueno, que lo sepáis. Tenedlo en mente. Y bueno, este sería el segundo apartado. Solo quiero que lo veáis. Las ilustraciones están muy chulas. Esta me encanta, la verdad. Y bueno, ya tendríamos el capítulo 2 hecho. Y ya pasaríamos al interludio 1, etcétera, etcétera. Y Dani está a todo trapo. Y esta sería la maquetación. Ha quedado muy limpia. Yo creo que ha quedado muy bonita. Y además, también he tenido tiempo para acabar con la pantalla. En este caso de Falcon and Blood. También os la voy a enseñar. Aquí tendríamos la cara exterior de la pantalla. Yo creo que es un dibujo muy, muy sugerente. Es un dibujo oscuro, ¿vale? Al fin y al cabo, tened en cuenta que queremos jugar o queremos mostrar con Falcon and Blood esa cara dura. Esa cara amarga. Esa cara sangrienta. No queremos dragones, no queremos mazmorras propiamente dichas con un tesoro. Queremos mostrar la crudeza humana. Y también, ¿por qué no? Lo sobrenatural. Y yo creo que Dani lo ha hecho, por decirlo de alguna manera, casi inmejorable. Y bueno, cada ilustración tiene su historia. Si queréis preguntársela a Dani en Twitter. Pero siempre que dibuja, siempre tiene una historia detrás. Así que esta sería la cara que verán los jugadores, por decirlo de alguna manera. No le voy a poner ningún tipo de logo ni nada. No me gusta ponerle publicidad. Prefiero que quede la ilustración limpia. Y esta será la cara interior. Le hemos dado un toque de maquetación respetando un poquitito el original. Y luego hemos colocado la mayoría de tablas, que yo creo que son suficientes. He intentado aprovechar el espacio al máximo sin que quede muy recargado. Entonces tendremos todas las armas de cuerpo a cuerpo. Las armas a distancia. Los alcances de las armas a distancia. Tendremos los modificadores. Las armaduras. Los atributos. La infamia. Y aquí a la derecha, el carisma y los esbirros. Que yo creo que es bastante importante. Puesto que sabéis que es un juego con mucha mortalidad. Y no viene de más tener siempre a tus esbirros, a tus mercenarios. Y bueno, las tiradas de lealtad son muy importantes para que no huyan en situaciones de riesgo. Así que lo he dejado bastante limpito. Y yo creo que va a quedar muy chulo. Así que mi trabajo ya está hecho. Solo falta que Dani acabe. Y me ha dicho que lo intentará tener todo el 15 de agosto. Si eso es así, el 16 de agosto lo tendréis maquetado ya. O 17 antes de que me vaya de vacaciones. Dejaremos ese tiempo para que se despegue la última corrección. Y en septiembre mandaremos a imprenta. Y probablemente finales de septiembre, octubre, los tengáis ya viajando para vuestra casa. Así que esto sería un poquitito lo que tenemos de Forcoin and Blood. Ya está todo prácticamente terminado. Así que en principio yo creo que... Llegan las ilustraciones a imprenta y directo para las mecenas calentito. Efectivamente. Bien. Y entonces ahora tenemos otro overcame activo que es The Bale. The Bale ya el PDF los tienen los mecenas. Está en imprenta. Está por llegar. Pero nos queda Cascade y Ciudad de Hielo. Sí. Pregunta Alpo. Si son dos tomos o todo en un libro único. Son dos libros aparte. Lo que pasa es que, como ya he dicho, las tiendas mecenas podrán venderlo junto a un precio reducido. A lo que sería comprarlo los dos por separado. Pero son completamente independientes porque, bueno, una de las cosas que quería era hacer un libro independiente. No quería engordar el libro porque no quería hacer una aventura. Quería hacer una campaña. Entonces, bueno, son 300 paginacas que os lleváis por haberme apoyado. Que yo creo que no... Es una cantidad nada desdeñable. Bien, vamos con The Bale. The Bale tengo una noticia regular, ¿vale? Es un cambio más que una noticia mala. Y una noticia, yo creo, muy buena. Empiezo por la regular mala, ¿vale? La noticia regular mala es que Aoren no va a participar en los mapas, como os habíamos dicho en el Verkami. Ha habido una serie de problemas, una serie de contratiempos. Y he tenido que, vamos, que actuar como editor que soy. Y siempre hay problemas, ya lo sabéis. En este caso estoy buscando, aunque creo que ya tengo, tanto un ilustrador nuevo que nos haga con un estilo distinto. Y un cartógrafo que cuadre muy bien con el estilo de este ilustrador. Quiero que las dos cosas cuadren muy bien porque va a haber una maquetación nueva. Va a haber ilustraciones nuevas y va a haber mapas exclusivos para la ciudad de hielo, ¿vale? Entonces, estoy dándole vueltas. Cuando tenga el cartógrafo decidido, os lo haré saber. Pero casi, casi tengo decidido uno que ya ha trabajado con nosotros y lo ha hecho muy bien en la oscuridad. Y creo que va a ser el que a partir de ahora trabaje con nosotros en los mapas. Pero bueno, aún no está decidido. Entonces, pues aún estoy peleando un poquito con ese tema. Pero bueno, son cosas que pasan en la edición. Y bueno, son problemas con los que hay que lidiar. Y tampoco el proyecto debe de retrasarse por estas cosas. Así que esa, digamos que es la mala, entre comillas, ¿no? Bueno, la buena. Me he puesto como un loco con Cascade. Y pues ahora mismo estamos a día 24 y ya llevo casi 100 páginas de Cascade. De 250 que son. Eso quiere decir que a muy, muy tarde, la semana que viene, debería estarlo terminando. Me iré a las roleas. O sea, intentaré irme a las roleas y que vosotros ya tengáis el PDF de Cascade. A ver, sin matarme muchísimo, porque tampoco quiero volverme loco, ¿vale? Pero intentaré trabajar lo máximo posible para que las tengáis. Si no, a lo sumo, más tarde de las TDN las tendréis. Probablemente antes de mediados de agosto ya tendréis Cascade, con lo cual se adelantará muchísimo a los plazos. Y podréis disfrutar, entre otras cosas, de las ambientaciones. Que las estoy maquetando ahora mismo y la verdad es que están muy guapas. Y bueno, hay un roto para un descosido. Va a haber para todo tipo de enfoques, hasta una en la que los gatos tienen el poder. Con lo cual, mucho ojo, porque esa está muy guapa, la estoy maquetando ahora. Y le he dado muchísima caña, ¿vale? Excesiva. Pero bueno, yo creo que venía con fuerza después del Celsius. Y yo creo que se lo merecía. Así que os voy a enseñar un poquitito dónde estamos. Estamos aquí con The Bale Cascade. Y tengo las primeras páginas de esta lista. Os he dicho que tengo hasta los 90 y podéis ver aquí arriba, hasta los 93. Está hecha ya, ¿vale? Y lo he retocado un poquitito la maquetación. Porque bueno, me apetecía hacerlo así. Aquí va a predominar el verde, donde The Bale predominaba el rojo. Aquí van a predominar un poquitito más. Yo creo que el texto respira un poquitito más. Porque así lo pide este suplemento. Esto no está actualizado, ¿vale? Sin las imágenes. Y a partir de aquí todo esto sería ya la maquetación final, ¿vale? En este caso, pues bueno, tenemos primero aquí esto. Vamos a darle aquí un poquitito. No faltan retoques, como veis. Estoy trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Pero tendríamos, pues bueno, es una maquetación muy limpia. Muy parecida a The Bale. Eso sí, tiene unas imágenes, yo creo, bastante más coloristas y potentes. Las vais a poder ver. Y también tiene imágenes exclusivas, como os había dicho, que se hicieron en su momento para Cascade. Esta es una de ellas, por ejemplo. El juego empieza con un pequeño prólogo. Y después empezamos para transicionar, un apartado para transicionar The Bale a Cascade. Es decir, de un ciberpunk o un pre-ciberpunk, si podríamos decirlo así, a un post-ciberpunk o ciberpunk transhumanista. Nos explica un poquito cómo continuar las campañas, cómo ir haciendo el cambio, la transición de manera bastante suave. Y luego ya vienen los escenarios. El primero, Culpa Holística, creado por el propio autor, por Fraser Simons. Y después, pues ya iríamos, veis las ilustraciones, estas son hechas exclusivamente para Cascade. Esta también. Y luego ya empezaríamos con las de los autores invitados. Tengo maquetada la primera, Especulación Intradiaria, de Johnston Metzger. Algunos tienen incluso movimientos nuevos, algunos tienen incluso aspectos nuevos. Pero cada una es de su padre y de su madre. Cuando las leáis ya lo veréis. En este caso, pues bueno, esta sería otra de ellas. Es el mismo patrón que estamos siguiendo para La Ciudad de Hielo. Exacto. La ciudad va a tener sus propios movimientos y sus propios aspectos. Exacto. Nos intentaremos basar, dentro de lo posible, en lo que está hecho en Cascade. En cuanto lo tenga, se lo pasaré a mis colaboradores para que cada aventura tenga el toque del autor, pero al mismo tiempo no queden aislados, como si están en Cascade. Intentaremos conectarlas de alguna manera. Y bueno, esta sería, luego viene Swim Baby Swim. Este color yo creo que lo voy a tener que cambiar, pero bueno, por ahora mi forma de maquetar es maquetar todo el texto bruto, respetar espacios y a partir de ahí luego imprimo y pruebo colores. Este Swim Baby Swim es una ambientación queer, ¿vale? Hecha por Kira McGrann. Y creo que ya también hice Supraciclar, que esta es la de los gatetes. La verdad es que está brutal. No voy a destripar nada, pero no es lo que parece, ¿vale? Aunque suene a excusa de mal pagador, eso no es lo que parece, cariño. Pero ya os digo que no es lo que parece. Y bueno, veis las ilustraciones ya más coloristas. Yo creo que tienen bastante más color. Y aquí acabaría, seguiríamos aún con más ambientaciones. Esto es lo que tengo hecho hasta ahora. Sabéis que soy rápido, pero sabéis que me gusta hacer bien las cosas. Entonces intentaré que antes de irme a las TDN, es decir, antes del miércoles, la semana que viene, lo tengáis. Pero si no, seguro que cuando vuelva, la siguiente semana, los tendréis. ¿Vale? ¿Alguna preguntita que tengáis por ahí de Cascade? Lo que creo que voy a hacer, casi 100% seguro, os voy a enviar For Coin and Blood y The Bale Cascade. Yo creo que me va a dar tiempo a enviarlo todo junto y lo voy a enviar. Y luego cuando tenga el suplemento y la pantalla de The Bale, se lo mandaré a los mecenas del suplemento, que serían todos. Y a los de la pantalla se lo mandaré también. Porque prefiero que no sigáis esperando, porque al final The Bale es un PBTA y aunque nosotros vayamos a construir esa ambientación, vosotros podéis jugar con cualquier ambientación que queráis. Entonces no voy a estar tampoco reteniendo el juego por ahorrarme, yo qué sé, 500 o 400 euros en envíos. Prefiero que lo tengáis, que disfrutéis, que empecéis a jugar y luego ya tendréis el suplemento sin ningún tipo de problemas. Entonces creo que lo voy a hacer así, es lo más probable. Y poco más, creo que decir de The Bale ya he terminado, no sé si tenéis alguna dudilla o algo por ahí. ¿Qué es TDN? Preguntáis TDN, son las tierras de Nadia. Son unas jornadas que son en Málaga, en un pueblo que se llama Mollina y son de las más grandes que hay en España. Pero no son solo de rol, también son de juegos de mesa y bueno, yo creo que también rol en vivo y alguna que otra cosilla. Creo, no hemos hablado de la ciudad de hielo, pero lo que tenemos hecho hasta ahora, la parte de Sirio Seserra es muy chula. Los que lo conocéis ya sabéis que le gusta la parte colorista y es una parte así chula, singular y cruda. La parte de Montejano es una pasada, Montejano me gusta mucho lo que hace, es otro barrio. Alpo tiene el núcleo de la ciudad y aparte como conoce bastante los sistemas, es el que motivará, moverá más el tema de los movimientos de la ciudad, etc. Víctor ya sabéis que le gusta la crudeza y el barrio que ha hecho es una parte bastante cruda, muy chula. Y yo he hecho una serie de enclaves que va a unificar todos estos barrios, que son diferentes mafias que colaboran o se enfrentan dentro de la ciudad. Y son las que unificarán un poco todos estos barrios. Cada una muy singular e incluso una mafia por ahí que nadie conoce y todo el mundo teme. Vamos a... ya veréis que, ya os digo, cada uno es de su padre y de su madre y al mismo tiempo trataremos de que algunos de nuestros penejotas estén entre sí, relacionados y al final pues ahí yo creo que no puede... no hay nada que pueda fallar. Me pregunto por aquí si Cascade tendrá versión Savage. Pues no, no tendrá versión Savage, pero sabes que en septiembre tendremos un mecenazgo de Savage, Titan Effect. Así que tenéis la guía para descargar gratuita en nuestra web. Vamos, echadle un vistazo que no tiene pérdida ninguna y en septiembre lo tendréis. Así que sí. Y decís por ahí de tomarme una copa a vuestra salud en las TDN, en cómo se llamaba, en el Pepe Jones, por supuesto. El bar, la taberna irlandesa donde ponen reggaetón. Sí. La taberna irlandesa, que lo único que tiene de irlandés es el nombre de la taberna. Pero bueno, es un lugar de encuentro nocturno de los que están en las jornadas, que es casi de visita obligatoria. Sí, la verdad es que es el sitio donde se junta todo el mundo. Mollina es un pueblo muy pequeñito, vale, tampoco penséis que es un pueblazo. Aunque las jornadas son muy grandes, el pueblo pues es bastante pequeñito. Y bueno, ya os digo, seguro, seguro que me veréis por allí. Lo mismo que dije en el Celsius, el que quiera pasarse, el que quiera saludar, si me veis por ahí, paradme, nos tomamos una cerveza, lo que sea. Muchas gracias a la gente que vino a vernos al Celsius, gente que jugó la partida con nosotros, gente fan del canal y también fan de la editorial. Se agradece mucho que vengáis a saludar y sobre todo que os puede invitar a una cerveza para conocer un poquito mejor a esa gente. Y también a la gente que nos escucha en iVoox, que vino una persona específicamente para hablar con nosotros, viniendo de iVoox, que dije yo, hostia, qué ilusión, porque es una audiencia a la que cuido mucho, pero no la llego a conocer, porque como los comentarios en iVoox son bastante raros, pues es una audiencia que no conozco. Hay feedback en iVoox. Exacto. Porque tú te descargas el audio, lo puedes escuchar la semana que viene y no vuelves a buscarlo para hacer un comentario en él. Claro. Mira, Brickmaster dice que es originario de iVoox. Pues me alegra mucho que vengáis de por ahí, porque bueno, trato de dejarlo por lo menos a la mayor calidad posible. Bueno, ha habido aquí un accidente. Es la primera vez que me pasa en directo, me tuvo que pasar hoy. Pero yo creo que es más que nada por el anuncio final que tenemos que hacer. Yo creo que algunos entes han estado chocando con nosotros. El tema es que, como ya os dije, la tarjeta de vídeo capturadora se lleva mal con el PC nuevo que tengo y se queda congelado. A veces, esperemos que no vuelva a pasar, trataré de conseguir una capturadora nueva. Porque aparte me asusta un montón porque queda todo congeladísimo y no hay manera de sacarlo adelante. Pero bueno, estamos todos, ¿no? Vamos a esperar a que se meta todo el mundo. Estaba también en YouTube, aunque se perdió el vídeo. Tenemos los primeros 20 minutos grabados. Luego editaré con estos últimos. No os preocupéis que el vídeo no queda sin subir. Bueno, la pregunta es, ¿te has hecho daño del batacazo o...? Joder, Dios mío. Sí, estoy, estoy. Más o menos está todo controlado. Yo creo que va a estar todo bien. Espero que sí, por lo menos. Y que cuando cambie de pantallitas todo esté bien. Pero retomemos rápido el tema. Quería hablaros solo de cómo están el resto de proyectos. Ya ha salido el PDF definitivo de Carbon 2185. Acordaros, esa ambientación Cyberpunk con un sistema que coge la SRD de... Muchas gracias, Spumenator, por la suscripción. Que coge las reglas de quinta edición, pero las adapta. Borra toda la magia y todos los temas de aventura y los adapta a implantes, a Cyberpunk tecnología y demás. Que es, bueno, yo creo una de las licencias más grandes que tenemos para el año que viene. Y ya están trabajando en ellos tanto su editor como, en este caso, nuestra traductora, Stephen Razor, que está trabajando para tratar de tener la guía de inicio cuanto antes. Que yo creo que es algo que veremos cómo publicamos. Tenemos que hablar con Robert, que es el que lleva la licencia. Y a partir de ahí, pues veremos cómo se publica. Irons Warne, Alfonso, ya está yendo bastante duro. Yo creo que la traducción va a estar más pronto que tarde. Y, ¿qué más? Illiminal ya está traducido, creo, el primer. Y ya empezaron con el segundo capítulo. Con lo cual, pues como veis, van las cosas avanzando a bastante buen ritmo. Con lo que, pues en este caso, yo creo que vamos trabajando a un ritmo bastante bueno. Bueno, y en septiembre, pues por supuesto, tendremos el mecenazgo Titan Effect. Serán 20 días, probablemente finales de septiembre, principios de octubre. Y, pues ofreceremos también Savage Worlds para quien no lo tenga. Y además, pues trataremos de entregar el PDF en cuanto acabemos. Además de que habrá un montón de material desbloqueable, guías de la agencia, partidas de una sola página. Veremos qué hacemos con las cartas. Bueno, hay un montón de cosas que vamos a poder publicar. Miniaturas imprimibles, hay un montón de historias que os vamos a poder regalar. Pero bueno, tenemos que planearlo. Aún está eso pues cogido un poco con pinzas porque tenemos que marcar los tiempos bien y que no se nos vaya de las manos. Y preguntan, dicen por ahí, Dead of Night. De Dead of Night no se dijo nada, te lo digo ahora, Liayo. Dead of Night va a estar seguro el mecenazgo para que, pues no sé qué es el 20 y algo, ¿no? Halloween 29, 20 y algo. Pues para que acabe probablemente la semana antes y podáis tener ya el PDF para que podáis hacer vuestras partidas durante Halloween. Que yo creo que ahí pues a poco se desbloquea algo, si es que sale adelante y se desbloquea algo. Pues yo creo que ahí vamos a tener bastantes aventuras chulas para poder jugar además de las propias que ya trae el propio libro. Y por ahí vamos, yo creo que poco más, tampoco tengo más cosas en el tintero, por supuesto. Estamos ahí negociando aún esta licencia muy muy grande. Pero bueno, vamos poquito a poco, piano, piano, como dice aquel. Y en principio... Sí, pero antes de la grande tienes una pequeñita, ¿no? Que será, que abre una línea nueva. Que será la SIN, que viene a ser de FANSIN. Pero como no está publicada por un fan, sino por una editorial, se queda en SIN. Bueno, ¿qué pasa? Empezamos ya entonces a hablar de las nuevas licencias. ¿Lo ves claro? No sé si el chat está preparado. Bueno, no lo sé. También podemos explicar que en septiembre seguramente empezaremos a trabajar ya con Hermanos de Sangre. Ajá. Cierto es que también se me olvidaba, Hermanos de Sangre ya está escrito. Seguro que falta darle unos retoques, pero Hermanos de Sangre es ponerme probablemente a finales de año, probablemente principios de 2020, lo saquemos en preventa con una edición que ya os he comentado a tres tintas. Intentaré que sea muy, muy, muy vistoso y muy potente. Así que en principio yo creo que eso vamos a tenerlo. ¿Preguntáis un año tranquilo también, al igual que Hipertelurians? Eso depende de mi tiempo, ya os lo dije muchas veces. Depende de cómo esté, si le doy caña y acabo rápido de escribir las cosas que tengo que escribir. Tengo que escribir algo para la mazmorra Pacheco también. Tengo que acabar de Bale. Si me da tiempo, probablemente salga un año tranquilo más pronto que tarde. Y también se una a esta línea, que aunque no es un sign, probablemente abramos una línea. Pequeños tesoros, podemos llamarle, algo por el estilo. Y ahí entrarán estos juegos pequeñitos, como debieron de haber entrado en su momento, un momento único y sed de sangre, por ejemplo. Que son juegos pequeñitos, que yo creo que tienen un hueco. Creo que los estáis pidiendo, creo que cada vez tienen un hueco más grande. Y yo creo que es una buena manera de empezar una nueva línea dentro de la editorial que a mí me divierta editar, que me lleve menos carga mental y física. Y que vosotros podáis disfrutarlo. Yo creo que eso puede funcionar muy bien. ¿Para cuándo salen los envíos de Ecos en cuanto me lleguen? Me han dicho que me llegan entre el 29 y el 30 de julio. Espero que me lleguen cuanto antes. En cuanto me lleguen, al día siguiente me pongo a enviarlos. Eso más que claro. Ni lo dudéis, vaya. Estoy deseando mandároslo y que os llegue a casa. Tengo la esperanza de que va a salir muy, muy bien. Por lo menos las fotos ya visteis que lucían perfectas. Y esta gente trabaja muy bien. Así que espero no llevarme ninguna sorpresa desagradable. Y que el día 29 o 30 estén en mi casa y empecemos a enviar. Como locos, en dos días yo creo que gestionaré todos los envíos. Preguntan, aunque en minúscula y no en mayúscula. Por favor, recordemos que las preguntas en mayúscula, que nos ayudan a localizarlas, que cuando se hacen los envíos de ecos. Lo acabo de decir, justo ahora mismo. Esperadlos a principios de agosto, ¿vale? Yo creo que por ahí podemos encontrarnoslos, más o menos. Principios de agosto es la fecha que vais a poder enviarlos. Recibirlos, perdón. Bueno, empezaremos entonces. Decimos esas dos cosas. Venga, va. Bueno, ya hemos empezado a hablar con el SIN. Pues ya casi lo podríamos decir. Bueno, pues en este caso el primero de los anuncios es un anuncio más pequeño, que no por ello menos especial. Es algo que llevaba mucho tiempo dándole vueltas. Vosotros ya lo sabíais, ya os lo había dicho. Llevaba tiempo dándole vueltas a crear una línea de magazines, de pequeños juegos, engrapado, de autores jóvenes, con ideas nuevas que aporten frescura, ¿no? A un ambiente que yo creo que no cumplía, por lo menos ese hueco de juegos pequeños que se puedan leer en una tarde y que sean manejables y tengan ideas dignas de explorar y dignas de jugar. Entonces estaba negociando varios. La verdad es que es muy difícil negociar con esta gente, incluso más que con las grandes, porque ellos mismos ya están muy liados sacando sus productos. Pues son gente que no puede atender a todo. Y negociar con ellos es bastante complejo hasta que no acaban de sacar su producto, ¿no? Pero se ha podido hacer y he conseguido el primero de esos títulos. Y el primero de esos títulos pues lo vais a ver aquí arriba ahora mismo. Y no es otro que Gear Underground, un juego que vamos a sacar más pronto que tarde, muy probablemente. Es un juego muy bonito. Ahí tenéis parte del arte, es dibujada a lápiz, ¿vale? Y está publicado por Edge Maze, ¿vale? Se llama la editorial, pero bueno, los dos autores son en este caso Jess Ross. Lo conoceréis también por ser el autor entre otros juegos de Trophy. Es un autor que se mueve también. Ha dibujado las portadas de The Bale. Se mueve bastante en el círculo indie. Es alguien bastante conocido. Y yo creo que es alguien que va a marcar la escena indie de aquí a unos años, si no lo está haciendo ya. Creo que es una persona muy talentosa. Y también por Lauren McManamon. Son los dos autores del libro. Lo tengo aquí, ¿vale? Lo que pasa es que no lo vais a ver con el croma porque es en verde. Así que lo tenéis complicado verlo con el croma. Pero bueno, es una cosilla pequeñita, ¿vale? De unas... Si no recuerdo mal, son cerca de 50 páginas. Y es un juego en el que interpretaremos a distintos compañeros, incluso a la propia niña, ¿vale? Que irán recorriendo un viaje por un mundo imaginario hasta que pueda volver a casa. Es algo así como Alice en el País de las Maravillas, aunque tiene influencias de otros juegos. Es un juego que se basa en el motor PBTA. Cada... Bueno, se han desbloqueado bastantes cosas en el propio Kickstarter. Ha estado hace muy poquito. Y es un juego que yo creo encantador. Un juego que nos va a permitir explorar tanto las cosas más bonitas de esos viajes imaginarios, de la imaginación de un niño, hasta las cosas también más crudas y más duras que se puedan mostrar en este camino imaginario. Yo creo que estos juegos de pequeños tesoros son los típicos juegos, ¿no? Para jugar con los amigos en una tarde de lluvia. Esto de, ¿qué hacemos? ¿A qué jugamos? Y pillar un juego de estos y tener unas sesiones de estas que te dejan marcado, ¿no? Porque estos pequeños juegos que son experiencias de juegos en sí te dejan unas impresiones. A mí me suelen dejar marcado, tocado. Son esas partidas que son especiales y las recuerdas con cariño. Y la verdad es que, bueno, yo creo que tiene ese pozo que cuando lo lees no te deja indiferente. Al final tenéis que pensar que incluso los cuentos más de niños, como por ejemplo El mago de Oz, tienen de fondo siempre un mensaje muy duro. Incluso si los niños entendiesen de verdad los mensajes que hay detrás de algunos cuentos infantiles, pues no serían tan infantiles. Y al final es lo que se puede explorar. Aunque es verdad que también se va a poder, yo creo, que se va a poder jugar con niños, permite explorar y dar un paso más allá de este tipo de imaginaciones, de este tipo de viajes mágicos y de este tipo de viajes emocionantes. Hablaremos más de él cuando lo saquemos, pero en principio esto es lo que hemos firmado. El primero de, yo creo... El arte es una pasada, ¿eh? Está hecho a lápiz, pero el arte es una pasada. Sí, sí, está hecho como... ¿Veis este dibujo de arriba? Pues es el perfecto ejemplo de cómo es el arte de dentro. Es un arte, ya os digo, hecha lápiz, a modo sketch, pero bien definido. O sea, como a mí me gustaría dibujar, vaya. Y la verdad es que es bastante... El juego tiene bastante encanto, es encantador. Os lo mostraré como siempre. He llegado el momento de la preventa. Preguntáis por ahí si va a ser en Verkami, si no. No. Estas líneas van a ser todas en preventa, ¿vale? Todo lo que saquemos en Pequeños Tesoros va a ser en preventa. Seguimos haciendo scouting para, sobre todo, cazar esos autores jóvenes, esos juegos que creemos que tienen algo que ofrecer, algo especial, y hay muchos en el mercado, pero evidentemente yo suelo hacer una criba y, bueno, ya os digo, es una lotería negociar con esos autores, aunque desde aquí agradezco a Jess que al final, pues, haya accedido después de estar yo detrás de él bastante tiempo. Y, ¿por qué no? Después de venir este, pues, pueden venir muchos más de otros autores. Porque aprovecho para contaros que otra de las cosas que viene bien del trabajo que nosotros hacemos o, por lo menos, mimar tanto a las ediciones y darles esa calidad que creemos que las ediciones de The Express tienen es que los autores muchas veces alucinan con el trabajo, ¿vale? Es decir, recibimos e-mails de... vamos, alabando el trabajo y dando las gracias por el cuidado que le damos. A una Kobayashi que le hice el pago de royalties el otro día también alucinó con las reseñas que había de ratas en las paredes, con el material. Está súper agradecido y nosotros agradecidos con él. Y en el caso de Fraser Simmons, pues, gracias al trabajo que hemos hecho con The Bale, sobre todo con Ecos Disonantes también, porque es lo que él ha visto más y lo que le ha gustado de la idea y todo. Aunque ya os he dicho que económicamente es algo, es una maniobra nefasta para The Hills Press, pero, no solo miramos por el dinero. Ha flipado. Ha visto la edición y ha flipado. O sea, le envió mails a Víctor de hostia puta, ¿esto qué es? Pero qué guapa. Es que fue así, la realidad es que estábamos con los fotos, cuando subí las fotos finales, que pudisteis ver en Twitter, me mandó un correo, pero al momento, o sea, a los 10 minutos de subirla y me dijo, ¡Pero eso qué es! En plan, ¿qué hiciste? ¡Qué guapo! No sé qué, no sé cuánto tal. Me dijo, ¿es rentable? Y yo le dije, no. Dije, no, pero en plan, eso no es lo que buscamos. En plan, buscábamos hacer la edición que yo quería hacer y pues cuadramos las cuentas y más o menos es lo que se consiguió hacer. Y gracias a eso, pues probablemente las cosas que escriba Fraser de aquí en adelante, pues siempre cuente con nosotros, por lo menos para ofrecernos la oportunidad que las publiquemos. Y en realidad es una de las cosas que queremos hacer, tanto con los mecenas, con los compradores como con los autores, que estéis orgullosos de los productos que recibís. Evidentemente siempre va a haber alguien a quien no le guste, ¿vale? O alguien que directamente no quiera gustarle, también los hay, ¿vale? Pero yo no gasto mis fuerzas en ese tipo de gente. Simplemente gasto mis fuerzas en tratar de traer los mejores juegos. Por eso siempre os digo que aunque veáis algún comentario fuera de tono en Twitter o en plan, a mí me gustaría que ni los contestaseis, porque yo, por ejemplo, no los hago. la herramienta de ignorar de Twitter hace milagros, ¿vale? Y en realidad no podemos centrarnos en la gente que quiere minar la moral o que quiere destruir o que simplemente no es feliz por lo que sea y la paga contigo. Hay gente que simplemente no le gusta y tiene que expresarlo, pero bueno, nosotros nos tenemos que centrar en la gente que le gusta lo que hacemos porque es a ellos los que estamos haciendo todos los esfuerzos. Exactamente. Una edición en la que no se saca un duro para hacerlo lo más bonito posible lo hace para la gente que realmente le gusta ese juego. Si no te gusta no te lo compres y no pasa nada. Hay más juegos. Exactamente. No a todo el mundo le va a gustar la filosofía de Heelspress, es evidente. Es tan fácil como no comprar de Heelspress y mover adelante hacia cosas que te hagan más feliz o te gusten más, ¿no? Pero al final no tiene sentido. Veis que yo nunca entro al trapo ni nunca voy a entrar, vaya. Y os pediría que vosotros si disfrutáis de las cosas de Heelspress disfrutéis de ellas sin necesidad de entrar en esos juegos porque la verdad es que solo minan la moral y no tengo tiempo para esas cosas. Puminator nos pasa algunas preguntas de YouTube. Muchas gracias Puminator y pregúntan si hay algún hack de tus juegos que tengas pensado para sacar como sin. Yo creo que es una es una opción bastante viable. De hecho habíamos estudiado de cada línea de cómo íbamos a ir ampliándola mientras la gente responda. Se sacó un suplemento de malandros y si evidentemente no tiene aceptación en el suplemento se entiende que no hay interés por seguir con esa línea. Mientras haya interés por seguir la línea seguiremos creando o sacando material de la línea. Con lo cual se irán sacando cosas de todos los juegos que se están publicando y creo que SIN es un formato que se presta para alguno de los juegos para sacar algunas joyitas. Yo creo que sí además todo es ponerse. En este caso vosotros sabéis que yo voy a ir sacando cosillas de cada línea y vosotros sois los que mandáis al final sois los que decidís si la cosa vale la pena seguir adelante o no. En el caso de malandros pues bueno he de decir que no se vendió mucho el pdf yo creo que fueron 20 ventas a lo sumo entonces pues eso en este caso me dice o me indica que esa línea pues no tiene mucha más salida entonces pues a partir de ahí lo que suelo hacer es mover al siguiente en este caso es un momento único y ver cómo van las cosas si a partir de ahí pues vosotros os gusta y los números responden pues siempre me gustará evidentemente seguir creando contenido de mis juegos cada uno de mis juegos tiene un huequito en mi corazón y a partir de ahí seguiremos trabajando es todo cuestión de números vale entonces al final pues ya os dije que seguiría un orden después de un momento único vendrá sed de sangre después de sed de sangre veremos si Ratas necesita algo o no porque ha habido mucho material y a partir de ahí pues todo será ir decidiendo poquito a poco cómo cómo hacemos las cosas y cómo cómo seguimos adelante ahora que has dicho un momento único se habló por el discord y quizás no lo hemos dicho en ningún vídeo se está pensando hacer cara del año que viene un campeonato de un momento único ya que es un juego donde es uno contra uno y veremos a ver cómo lo hacemos las normas del campeonato donde los jugadores la gente podrá aportar que ya han empezado a hacer unas ambientaciones chulísimas en el discord hay alguna muy muy chula y se jugarán en ese campeonato y luego de esas ambientaciones se podrán llegar a ser publicadas ya veremos qué tipo de acuerdo llega Víctor con la gente para el futuro suplemento iba a salir un suplemento pequeñito y quizás puede ser un poco más amplio con esas ambientaciones nacionales de la gente que se lo está currando sí es que al final hemos visto que era un suplemento muy pequeñito y dijimos mira igual parte del problema del suplemento de malandros pues fue que era demasiado pequeño entonces lo que vamos a hacer es hacer un poquitito darle un poquitito más de trabajo y además de esas ambientaciones que vienen ya en el propio en el propio libro pues trataremos de hacer este concursillo que probablemente lo maneje Oscar la gran mayoría y las mejores pues es muy probable que las lleguemos a publicar si está de acuerdo el autor por supuesto y así le guste y crecer un poquito más ese suplemento y darle también este toque un poquito más de más patrio por decirlo así más de autores españoles que no tienen ni siquiera por qué serlo puedes no ser un autor y tener una idea cojonuda y podría ser publicada si todo va bien así que yo creo que fue una idea aquí de Oscar y creo que sería cojonuda aquí hay gente con muy buenas ideas con muchas ganas de trabajar y yo creo que es momento de ir dándoles un poco de de pie a la gente para que empiece a publicar y que le pierda el miedo sí y bueno para toda la gente que veo que ahora hay 90 justo llegáis para el momento final sois pillos porque se cortó la transmisión intentaré montar el vídeo de otras maneras lo que hemos anunciado es este jueguito de aquí Get the Underground es un sign un magazine por decirlo así de alguna manera va a ser en formato grapado pequeñito es un juego donde exploraremos con un tono entre Alicia y el País de las Maravillas según que otro juego infantil exploraremos el viaje de una niña que se pierde en este mundo de fantasía y tendrá que conseguir salir gracias a la ayuda que le darán el resto de personajes lo que viva en ese viaje lo construiremos entre todos y puede ser desde tan potente como un propio viaje de un cuento infantil donde siempre haya alguien que quiera impedir que vuelvas a casa hasta algo tan tenebroso como los propios miedos de la niña o las propias pesadillas yo ya tengo una idea en mente que ya sabéis que irá por ahí pero bueno yo creo que será algo así ay que me quedo sin aire porque es que ahora viene lo fuerte Oscar ya no sé si están preparados todavía pero a mí me hace muchísima 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 ilusión lo que viene ahora y conociendo a los que me conozcan un poco a mis gustos ya se pueden hacer una idea bueno puedo decir que tengo dos estanterías de estas dedicadas a ese juego o sea tiene tentáculos y alitas de morciélago bueno pues yo creo que vamos a ir empezando a hablar de lo que viene pero para ello voy a poner un tono de música un poquito distinto espero que no se corte ahora la transmisión por el amor de Dios vale bueno esto es algo que yo he anunciado ya bueno he ido hablando un poquito a lo largo de la tarde por el Discord hay algún infiel que se cree que estoy mintiendo que estoy diciendo tonterías bueno el caso es que cuando vosotros cuando me conocisteis al principio en la editorial yo os dije que una de las de las de los significados del logo de The Hills Press de esa montaña vale es que nosotros empezamos por abajo pero siempre somos ambiciosos y queremos llegar hasta arriba es algo que que siempre he dicho si vosotros me apoyáis si vosotros me empujáis si entre todos vais tirando la cuerda yo seguiré subiendo y solo subiré pues hasta donde vosotros tengáis a bien acompañarme y ayudarme el caso es que yo llevaba detrás de algo mucho tiempo pero ese algo era prácticamente imposible por lo menos es imposible para no había ningún editorial que pudiera hacerlo porque esos derechos estaban bloqueados el tema es que el buen trabajo yo quiero pensar que es eso no creo que sea por lo guapo que soy nos ha llevado a dar con la tecla perfecta vale en este caso empezamos con Felipe de Edge Entertainment que es su community manager le estuvimos machacando continuamente con la idea de que queríamos hacer esto de que queríamos ayudar a Edge de que queríamos ayudar a Asmodé porque yo tengo una idea y cuando tengo una idea soy muy machacón el caso es que yo creo que hay un juego por ahí que además de material oficial de la propia Chaosium vale hay mucho material de otras editoriales también oficial de las cuales no sale no sale material pues porque Edge no puede con todo evidentemente el caso es que yo tengo una empresa que es mi favorita vale por lo menos en cuanto a aventuras de la llamada de Cthulhu se refiere que no es otra que Stigian Fox vale yo ya entré en contacto con ellos hace ya mucho tiempo y al final pues se ha materializado todo se ha se ha unido digamos que las estrellas se han alineado es que Stigian Fox tiene unas aventurazas de la llamada de Cthulhu brutales y han sido nominadas algunas de ellas a los Ennis y es que es es una puta locura y entonces pues yo os dije que era algo muy grande algunos me dijisteis juegos y tal y yo os dije que era mucho más grande que eso y es que es mucho más grande que eso por lo menos para mí lo es y es que The Hill Express ha obtenido el permiso de Asmodé en este caso desde aquí también un saludo a José por su ayuda ha obtenido el permiso de Asmodé y de Edge para poder publicar títulos oficiales de la llamada de Cthulhu en este caso las cosas que dejamos atrás que es el primer libro de aventuras de Stigian Fox ¿vale? ¿quiénes son Stigian Fox? bueno yo entré en contacto hace mucho con ellos porque Stigian Fox dirigía una de sus partidas que se llama No me olvides en este caso la Mazmorra Pacheco y tú lees este suplemento y flipas si lees las críticas solo podéis leerlas se llama The Things We Live Behind en inglés podéis leer las críticas no os engaño y bueno es que son alucinantes probablemente tenga en su haber son cinco aventuras las que vienen dentro de este libro este libro ha sido nominado en los Ennis de 2017 ha sido ganador de la medalla de oro a mejor libro electrónico y además salió finalista en La Mejor Aventura pero es que no solo tiene una buena aventura sino que tiene más de una en este caso dejadme abrir el pdf porque con el crash se cerró todo estábamos en el Celsius estábamos con Che Papamundi y un montón de gente y todo el mundo hablando de lo buenas que son las aventurazas de Stigian Fox y estaban mordiéndome la lengua y me acuerdo cuando viniste tú con la llamada y me dijiste ya lo tenemos en este caso fue tal cual así yo llevaba mucho tiempo detrás de él y le decía a Felipe que a ver si se lo hacía llegar pero Felipe también está atado de pies y manos lo intentó y al final después de casi yo creo seis meses de espera o algo así lo conseguimos recibí esa llamada y no hubo prácticamente ningún problema con Stigian Fox ya había hablado hace tiempo el trato ya estaba cerrado pero necesitaba el permiso expreso de ECH en este caso que es la licenciataria de los derechos de la llamada de Cazuru para poder publicarlos no había ninguna editorial que los tuviese y era bastante difícil de conseguir pero al final pues digamos que lo he conseguido y aquí lo tenéis es un paso yo creo de gigante para la editorial porque si estas cosas salen bien pues quien sabe tal vez podamos podamos seguir avanzando y podamos seguir subiendo sabéis que vamos pasito a pasito pero pero bueno aquí va a ser unas aventurazas y con el sello de la llamada de Cazuru adaptadas sin chanchullos de hacerlo para otros sistemas genéricos es decir va a venir completamente adaptado con la terminología de la séptima edición listo para que la gente que ya tiene la séptima edición calentita pues podáis jugarlas y podáis disfrutarlas son seis aventuras tres de ellas por lo menos gente que entiende y podéis ver también en reviews en internet yo no os miento tres de ellas dicen que están entre las cinco mejores que han leído y que han dirigido son todas de la época actual cosa muy rara de ver también vale no nos vamos a los años 20 sino que son actuales una de ellas es no me olvides podéis verla en la mazmorra de Pacheco y la segunda parte en mi canal no os engaño está brutal y luego infierno en Texas la estación de la noche encuentros íntimos raíces y luego una que no sé cómo voy a traducir pero es algo así ladybug ladybug vuela hacia casa o vuela fuera de casa algo así ya veré cómo la imprimo cómo la traduzco pero vamos yo creo que es un paso completamente de gigante algunos preguntáis Hudson and Brand para cuándo sabéis que tienen un patreón ahora mismo Stigian Fox son bastante famosos en el mundillo lo han petado en los siguientes kickstarters todo depende de cómo salga esto si esto sale bien pues nos abrirá las puertas tanto a seguir sacando material oficial de Cthulhu si Edge lo tiene a bien que seguro que se dejan ayudar como como seguir sacando las cosas de de esta gente vale de Stigian Fox entonces pues bueno este es el gran anuncio yo creo que que no va a dejar indiferente también aventuras en los años 20 y en la edad victoriana en Gaslight que también es muy raro ver aventuras en la edad victoriana exactamente y además pues como ya os vuelvo a decir no es solo eso vale es todo el material que hay hecho por la para la llamada de Cthulhu de otras editoriales que no son Chaoshin vale hay algunas más afamadas que tuvieron problemas de impresión no sé si os suenan que casi se hizo una leyenda de ellos hay ambientadas en Roma el caso es que si esto sale bien solo sería proponérselo a Edge y probablemente yo no creo que me pusieran en ninguna pega entonces pues es un camino que se abre para otra editorial que no es Edge que me la abren ellos desde aquí estoy muy agradecido y es una forma de colaborar ellos van a seguir sacando las líneas oficiales claro más lo que saque con The Hills Press habrá mucho material de la llamada Cthulhu exactamente ellos van a van a publicar todo lo oficial digamos de Chaosium pero yo me encargaré más de esos otros kickstarters que en Inglaterra pues también tienen la licencia de la llamada de Cthulhu otorgada por Chaosium pero no son productos oficiales de Chaosium sino oficiales de la llamada de Cthulhu que hasta ahora pues aquí no se podían sacar pero que ahora pues digamos que ya lo puede sacar esto es para 2021 o sea parece bueno ya es para más pronto de lo que creéis traducir aventuras este probablemente lo traduzca yo y sea yo el editor al final tengo ya un equipo de trabajo que he establecido Jan pues también está en este caso Alpo y otro editor también y vamos a repartir el trabajo y a mí me gustaría que Cthulhu 7 que ya ha salido hace relativamente poco pues que pudieseis jugar estas aventuras que tuvieseis material para jugar aventuras pues de la época moderna en este caso lo antes posible ¿cuándo lo voy a sacar? pues aún no lo sé vale digamos que ahora que acabo de cerrar el contrato hace unas cuantas horas vale así que ahora habrá que mirar cómo lo hago y gracias desde aquí las suscripciones de Dua Junior 30 bienvenido y de Viejo Rolero dos mesazos y bueno vamos a mirar si hay preguntas por aquí no sé me he liado y vamos a ver que veo por aquí Take My Money veo toma mi nómina ya lo compro cuando se convierte Express en S.A. bueno aún no lo tengo pensado vale para convertir en S.A. en S.L. tendría tendría que ser todo bastante más limitado y por ahora quiero disponer de los fondos para reinvertirlos en todo lo que quiera sin tener que justificar muchas cosas y no me vendría muy allá vendrá después Fear Sharp Little Needles si esta sale bien como veis yo siempre os digo las cosas y no os miento en plan si las cosas que yo hago van saliendo bien yo luego sé cómo venderme a otras empresas sé cómo venderme a otros autores porque lo mejor que nos venden son los números y si yo voy con los números por delante y voy con vuestro apoyo por delante tienen pocas opciones y menos opciones tendrán si esto sale bien y menos opciones tendrán si todos nuestros proyectos salen bien yo siempre voy a estirar el chicle hasta donde pueda y siempre voy a intentar traeros las mejores cosas que pueda y siempre pues diferenciándonos pues por la calidad y por y en este caso pues por la entre comillas exclusividad productos que que no verían la luz pues si no fuese porque nosotros nos hemos esforzado y porque en este caso tanto Edge como Osmodea han tenido a bien pues colaborar con nosotros entonces es algo que yo siempre os he dicho ¿vale? serán publicadas para séptima edición ¿habrá adaptación para ratas? no habrá adaptación para ratas ¿vale? no quiero entrar en ese conflicto sabéis que se puede ambientar de la llamada de Cazula ratas se puede ambientar en un vuelo pero no quiero entrar en ese conflicto esto es para la llamada de Cazulu un producto oficial para séptima edición y va a serlo así ¿vale? tampoco tengo esa ambición de querer imponer mis líneas a nadie esto es para la llamada de Cazulu quien luego lo quiera jugar con el sistema que quiera es perfectamente libre pero nosotros empujaremos la llamada de Cazula séptima siempre la he promocionado en el canal es algo que podéis ver y que yo creo que muchos seguidores del canal lo sabéis y no voy a hacer ningún chanchullo raro va a ser tal cual tenéis la edición oficial en inglés será en español con su adaptación con los nombres de la traducción de Cazula séptima perfectamente jugable con séptima edición sin ningún tipo de historia rara así lo quiero y así se va a hacer y bueno si venís a Argentina te invito a un asado me encanta la carne también podías venir tu Maximiliano que no tendría problema va a salir como ver cambio como preventa como preventa no voy a hacer crecer este producto porque quiero respetar la obra porque creo que es una obra que yo no puedo mejorar sinceramente están considerados de las mejores aventuras de la llamada de Cazula yo estoy que ni me lo creo entonces no voy a no voy a ampliarlo va a salir en preventa y bueno probablemente en canales distintos a los que estáis acostumbrados este trato con Asmodee y con Edge no va solo por ahí pero bueno ya os daré más noticias cuando las tenga pero también probablemente se abran otros canales de distribución pero bueno esto aún no es seguro tendríamos que mirarlo cuando sale volvéis a preguntar ya veremos ya veremos cuando pero más pronto que tarde no voy a dejarlo para lo meteré entre el calendario de productos que tenemos sin tratar de alterar ninguno de nuestros productos preguntan si el formato va a ser similar al de la llamada de Cazula eso ya no lo sé no sé qué formato le voy a dar no tengo ni idea probablemente sea formato A4 tapa blanda vale como vienen las aventuras pero no sé qué formato le voy a dar siempre he pensado en las preventas en añadir un pequeño stretch goal en el caso que lleguemos a X ventas sacarlo en tapa dura por ejemplo eso sí que puedo hacerlo pero no sé no sé si jugar mucho con el formato porque yo creo que la A4 es el mejor formato como viene la séptima de la llamada de Cazula yo creo que ahí no deberíamos de jugar con el formato pero tengo que tener los archivos en la mano tengo que discutirlo conmigo mismo en este caso y con Oscar y demás y decidir pero lo más probable es que sean A4 tapa blanda eso sí siempre trataremos de meterle solapas yo creo que mejora bastante la la edición pero probablemente juguemos con un número en preventa o si llegamos a 500 por ejemplo o algo así pues probablemente podamos hacer el esfuerzo y cambiarlo perfectamente a tapa dura yo creo que no había mucho problema en ese tipo de sentido ves pidiendo precio sí 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 pediría precio pero bueno en este caso no es un formato extraño como ecos disonantes así que yo creo que no va a haber no va a haber mucho problema en ese sentido no creo que se nos vaya a ir mucho de precio también ajustar el precio no lo he dicho pero en Guild Underground y en el resto de juegos de pequeños tesoros se tratará siempre de ejecutar de ajustar el precio al máximo vale en torno a los 10 euros nos trataremos de mover por ahí no vamos a hacer nada ni encarecer las son pequeños tesoros como hemos dicho que vale más la pena leer que tener en la estantería por lo tanto no vamos tampoco a encarecer la son esos juegos que mola traer a la comunidad española de estos que dices hostia estos juegos que son pequeñas joyas y que es raro ver pensar que que lo fueran a traer no y que vale la pena tener ahí la estantería y los que no conocéis esas aventuras pues si entendéis inglés entrad en las en las reseñas creo que también tiene semillas del arcano se llama el blog susurros en la oscuridad perdón que los mezclo susurros en la oscuridad es un blog que creo que tiene también una reseña y podéis preguntarle a él yo creo que es de los que de los que más entienden de la llamada podéis preguntarle y comentarle que le parecen las aventuras pero vamos no os miento si os digo que son de las mejores que he leído y por eso me he empecinado en empezar este trato con ellos vale con Stigian Foxy no con otros materiales que también había por ahí o el guardián de los arcanos también podéis preguntarle que ya medio se lo he chivado por twitter hoy por privado aunque no le he dicho exactamente lo que íbamos a anunciar y aprovecho que están toda esta gente 95 personas ahora pues para volver a dar las gracias a a Ech a Asmodea a José y a y en este caso a Felipe porque sin ellos no no podríamos haberlo hecho y gracias por por haber confiado en The Gispress y bueno que seguro que que vamos a salir todos contentos de de esta de esta de esta pequeña cesión ¿no? por decirlo por llamarla así y pregunta José Lozano ya veo que hay varios que entendéis de lo que de lo que estamos hablando si vamos a añadir de Marco Fevil y we have been we are we will we will be si vamos a añadir en principio no lo sé esto hay que hablarlo con Stigian ¿vale? cuando vayamos llegando al momento en el que ya lo tengamos traducido y demás hay que hablar con Stigian y ver que tienen en mente porque sabéis que tienen algunos kickstartes pendientes de entregar entonces yo también ya les he dicho que esto no quiero que sea una unión corta quiero que sea la larga creo que tienen ahora mismo son gente joven que tiene muchísimo talento yo creo que de los que más talento tienen ahora mismo escribiendo aventuras de la llamada y no quiero que esto quede en vamos en este juego y ya está entonces también es hablar con ellos y pensar que planes tienen si se quedaron con ganas de añadir algo a esta edición si quieren ofrecer algo a mayores como desbloqueable en la preventa no lo sé habría que hablarlo sí está verde se ha firmado hoy o sea aún hay muchas cosas que hablar pero bueno ya sabéis que Víctor también es un gran fan de la llamada Cthulhu lo dijo desde el principio que montó la editorial que era uno de sus sueños y qué mejor que estas aventurazas para empezar pues sí yo creo que que era un buen momento y y bueno para que os vayáis de vacaciones los fans de la llamada Cthulhu contentos y sabiendo que que además de Edge también yo trataré de cuidar la línea dentro de de mis humildes posibilidades y bueno yo creo que ya podemos marcharnos yo creo que va más o menos una horita de vídeo voy a tener que editarlo ahora porque voy a tener que unir los dos cachos que se han ido al al carajo pero bueno muchísimas gracias a esas 94 personas que están ahora con nosotros lo siento por el corte trataré de editarlo ahora y que quede todo bien en youtube y nada yo creo que es una promesa más cumplida nunca os he faltado a mi palabra y nunca os voy a faltar es una de las cosas que queremos en The Hills Press tanto Oscar como yo y os dije que si me apoyabais pues seguiríamos subiendo y para llegar a la cima vale siempre hay que subir peldaños y hay que y hay que demostrarlo yo creo nunca pisando a la gente nunca machacando a la gente nunca machacando a la competencia sino simplemente hablando con tus propios productos y con las cosas que haces y creo que pues hemos hablado con con ediciones a los autores les ha gustado a las empresas también y seguimos subiendo poquitito a poco por ahora hemos conseguido este permiso para publicar La Llama de Cazulu pero aún hay más cosas en el tintero que seguro que con vuestra ayuda podremos conseguirlo y hasta donde vaya a llegar The Hills Press solo lo podréis decidir vosotros y con esto me marcho muchísimas gracias a Oscar por haberme acompañado muchísimas gracias a toda la gente del chat que habéis estado ahí animando a fuego y muchísimas gracias estos vídeos ya os digo 94 personas 100 personas esto es una verdadera pasada y nada pues a seguir subiendo preguntan una última pregunta hay intenciones de The Bale Inheritance tenemos la licencia de The Bale Inheritance lo mismo que os digo si The Bale tiene unos buenos números The Bale Inheritance será cuestión de tiempo así que vosotros sois vosotros mandáis si tenéis a bien apoyarme según que líneas pues seguirán saliendo cosas de ellas sin lugar a duda y nada más lo dejamos aquí muchísimas gracias a todos un abrazo y a ser muy felices buenas noches y a descansar chao chao adiós y a descansar